Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo me encuentro con la doctora Rosa López, ella es dermatóloga. Doctora, fíjate que analizando un poquito mis pláticas con mis amigas me di cuenta que tienen como muchas inquietudes y muchas dudas respecto a lo que tienen que hacer o no hacer con su cabello. Tengo aquí algunas de las preguntas, te las voy a hacer y nos las puedes responder. Perfecto. Una pregunta muy general sería, ¿cómo cuidar el cabello? Bueno, el cuidado de la piel, por ejemplo, tiene que ser lavado todos los días, ¿no? Mucha gente como que dice, ay, no lo quiero matratar y entonces lo deja de lavar como un diario, pero eso lo que hace es que se acumule grasa y la grasa por sí sola me puede tirar pelo o puede hacer lo típico que esta parte de acá se empieza a hacer grasa con caspa, etc. y las puntas se empiezan a hacer como más deshidratadas porque la grasita no está llegando a donde debe. Ok. Y esta parte de, ¿cómo deben de lavar el cabello? O sea, con agua tibia, con agua fría, ¿cuál sería la mejor forma de lavarlo? Lo mejor es con un shampoo, de preferencia agua tibia, o sea, no fría, no caliente, para que no se desintegre tanto como el folículo y usar acondicionador, o sea, evidentemente no usarlo desde la raíz, sino usarlo de medios a puntas, pero si nosotros usamos acondicionador todos los días y shampoo, la verdad es que nuestro pelo va a estar bastante bien. ¿Cuáles serían los productos que más pueden dañar? ¿Qué sería lo de lo que la gente cree que hace bien que pudiera dañar el cabello? Lo que más daña es el calor, entonces, por ejemplo, las pistolas, o por ejemplo, las planchas, o todo eso es lo que más va a dañar nuestro pelo, pero el calor sí desintegra la fibra, no sé si tú vas viendo a la gente que lleva años como yendo al salón y como siempre al haciéndose el pelo, la verdad es que su fibra está destruida y no hay manera de volverla a reconstruir. Ok, perfecto. Siempre las mujeres quieren como que el cabello les crezca y hay como esta manía o esta práctica o hábito, ¿no?, para que no se enojen de cortar como las puntas. ¿Qué tan adecuado es y qué tan cierto es que cortarlas te va a ayudar a que crezca? El pelo crece en la raíz, entonces el hecho de que te cortes una punta no tiene ningún efecto en el crecimiento. Has tirado uno de los mitos más grandes del ser humano. Ya sé, de todos los estilos. Sí, ya sé. Pero lo que sí hace es que como, o sea, en las puntas normalmente es el pelo que lleva más tiempo, pues el hecho de cortarlos hace que se vea más sano. Ok. ¿Cuánto sería la cantidad de cabello que se debiera perder normalmente? Creo que hay una caída normal, se pudiera decir. ¿Y cuándo ya una mujer debe decir, ya, esto ya se salió fuera de la normalidad y debo acudir con un especialista? Lo normal es de 100 hasta 150 pelos al día, lo cual es muchísimo de pelo. Entonces es normal que, por ejemplo, cuando nos vayamos tiremos pelo, cuando nos peinemos tiremos pelo, que no es normal que a lo largo del día vayas dejando como matitas de pelo. Ok. Pero si 100 hasta 150 es normal. Ok. Perfecto. Ahora, ya para terminar, yo a lo largo de mi historial de visitas aquí a Piel Clinic he aprendido muchas cosas, pero ya se han hecho como un hábito esta parte como de mi creñita y de mi protector solar para la piel. ¿Cuál sería como la rutina de cabello que las personas debieran de hacer todos los días? Pero, ¿qué sería lo que ellos tendrían que hacer o ellas tendrían que hacer en casa? Primero, lavarlo todos los días. Segundo, poner acondicionador. Y, por ejemplo, también personas que tienen, por ejemplo, el pelo chino o que tienen a tener como pelo muy seco, yo les recomiendo estas mascarillas hibertantes. Las puedes usar como unos 30 minutos, unas dos o tres veces a la semana. La otra es que no se piten el pelo solas. Ese es un gran, gran tema. Yo sé que es mucho más económico, pero la verdad es que sí en eso los estilistas saben muy bien manejar tanto qué tono te va a quedar, qué tono puedes migrar y a veces no usan las mismas concentraciones en todos los lugares. Entonces, cuando las mujeres se pitan el pelo solas, la verdad es que lo que pueden hacer es como el químico sea mucho más irritante y lastimar más la fibra del pelo. Yo creo que con esos pasos que hagan, su pelo va a ser muy sano. Entonces, creo que lo ideal sería acudir a una valoración con un especialista que te haga como un análisis. Creo que haciendo esa valoración se puede dar una orientación más adecuada y que la gente se vaya ya guiada en el cuidado del cabello. Exactamente. Aquí los esperamos, cualquier cosa. Yo soy la doctora Rosanez. La mejor. Así que, ven acá. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a ti.